Amigos, buenas tardes. Una vez más, con el gusto de saludarlos. Estamos en una nueva emisión de los conversatorios y hoy pues nos acompaña en la transmisión nuestro gran amigo desde Costa Rica, Rolando Vázquez. ¿Cómo estás, Rolando? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados, ¿verdad? Y hoy venimos con un conversatorio muy bueno, ¿verdad? Tenemos invitado el lujo hoy para el tipo de fotografía Fine Art, entonces esperando que lo disfruten mucho. Claro. Bienvenida, Irina. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas noches para ti, tardes para el resto de los países. Yo estoy acompañándola a vuestra tarde. Puede ser que no anoche. Ni pareciera, ¿verdad? Hay mucha luz en donde estás, entonces pareciera que es una linda tarde. Un atardecer. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia en este tiempo que pues no deseamos vivir? Sin embargo, pues nos toca vivir y afrontar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Animada. Siempre estuve ocupada porque tengo dos hijos y no tuve tiempo o momento de aburrirme, de cayer en depresión y cosas de estas. Claro. No, para nada. Te platicaba que yo tengo un niño de dos años y medio de edad y no te da tiempo de sentarte, o sea, es todo el día estar ocupado en algo y bájame aquello, pásame aquello, hay que jugar con él. Totalmente. Es online, no, no, no. Y en la parte laboral, dices que tuviste clases online, este, en el caso de sesiones, eso también siguió o también se vio afectado. Que va, para mí ha sido como un poquito un golpe, un golpe muy duro porque fíjate el día que salimos, creo que 10 de marzo salimos, salimos, entramos, nos confinaban. Entonces, yo creo que dos, el 12 tenía mi primera sesión de primavera. Estaba ilusionadísima porque no tuve así como sesión con clientes desde diciembre, porque aquí en invierno, en el norte de España, llueve muchísimo. Yo trabajo en exteriores, entonces, yo las sesiones con los clientes las preparo a detalle, nos llamamos, hablamos de la ropa. Y tenía llenísimo el marzo, abril, mayo. En mayo tenía algún workshop con alguna mexicana que venía desde México acá. Y ha sido, ha sido muy duro en aceptar todos estos cambios y estas cancelaciones así de un día para otro. Porque ha sido todo de repente. Pero yo siempre tengo este lema que no hay mal que por bien no venga o algo así, ¿no? Y digo, hombre, algo bueno tendrá que pasar. Algo aprenderemos. Algo, no sé, nos tenemos que superar a nosotros mismos y saber controlar hasta en tiempos de pandemia. No caer, no caer. Porque no. Un artista, es más, un artista siempre tiene que descubrirse a sí mismo y reinventarse. Claro. Sí, y fíjate que esta idea de los conversatorios también surgió parte de este tiempo que teníamos de estar en casa y una oportunidad para seguir aprendiendo de gente como ustedes con un extraordinario talento y con una extraordinaria humanidad para compartirlo. Porque, pues, platicábamos hace un ratito en la previa que te costó mucho trabajo tener el contacto con fotógrafos que por la parte de no humana o la parte del ego, pues, no comparten esto, no compartían en aquel entonces cuando tú iniciabas. Pero hoy en día, pues, mira, tenemos gente como tú con un gran corazón y humanidad que, bueno, está sacrificando la noche de estar durmiendo para estar aquí con nosotros. Allá en España son ya las doce de la noche, doce con seis minutos de la noche. Sí, sí, sí. Y miren, aquí está con toda la actitud para, para compartir con nosotros. Ay, yo salí como que estoy saliendo de fiesta, así que no pasa nada. Y es lo que te decía, que es una oportunidad para salir de la casa sin cruzar la puerta, porque, pues, bueno, mira, vamos a estar aquí interactuando con muchas personas, este, que los invitamos, les damos la bienvenida a nombre de la Familia de Unión Mundial de Fotógrafos, WPU, y los invitamos a plantear sus preguntas. Nosotros vamos a ser quienes estemos al frente de esta entrevista, pero planteándole a ella las entrevistas que ustedes nos hagan saber en, por escrito en Facebook. Entonces, bienvenidos sean todos. A veces, este, por dar un saludo a uno de los que vemos que están conectados, este, dejamos de saludar a otros y a veces se sienten mal. Entonces, para más fácil, escríbanos de dónde nos están viendo, desde México, Costa Rica, España, ya por ahí digo un saludo de España, este, de todo Sudamérica, y desde dónde nos ven, y ya mandamos saludos generales a, a los países. Entonces, Rolando, ¿cómo, cómo ves la entrevista de hoy? ¿Qué, qué calificación le damos a las fotos? Hoy, hoy, lo que comentaba al inicio, ¿verdad? Son fotos espectaculares, ¿verdad? El trabajo de, de Irina, desde que lo ve uno se enamora, ¿verdad? El estilo de fotografía, ¿verdad? Son impresionantes. Gracias. Y quien, y quienes no conozcan a, a Irina, de verdad, este, no, no se pierdan esta entrevista porque se van a maravillar con su trabajo de, de Fine Art. Entonces, Irina, si, si gustas y, y nos, nos brindas toda la oportunidad de disfrutar de tu trabajo, si nos puedes compartir tu pantalla para ir viendo fotos y comenzar a hablar, pues, de la parte de tus inicios, este, el equipo que, que. Sí, sí, mientras comparto, sí, la gente, yo no veo, yo no veo cuánta gente lo ve, si tiene alguna pregunta sobre una fotografía, cómo lo he hecho, qué, qué trato de color y tal, que pongan preguntas, que así no nos aburrimos uno a otro. Claro, sí, te digo, ya, nosotros vamos a estar pendiente de las preguntas en el Facebook y ya nosotros te las hacemos a ver a ti en cuanto surja alguno. Perfecto. Ahora lo voy compartiendo. Ok. A ver. Me decís cuándo se ve. Ah, yo creo que ya está. Sí, está la, la página de suma habilitada y ahorita aplicas tu carpeta. Aquí está. Perfecto, sí. Elegí las mejores fotografías, bueno, no las mejores, las que a mí más me gustan, son poquitas que me gustan. Yo, yo les he dicho a algunos que han estado en los conversadores, oye, ¿y tienes una foto fea? Porque todas las que vemos son maravillosas y magníficas. Bueno, yo soy, soy muy crítica conmigo misma, muchísimo, soy muy dura con los resultados y creo que de todas las fotos que tengo, dos o tres hay las que digo, ah, no hay nada que mejorar, me gusta así, no hace falta nada más. Al resto sé que siempre las encuentran alguna pega o algo, no sé, pero es la, es la manera de crecer. Sí, sí, sí. Siempre estar ahí deseando mejorar o encontrar algo que, que cambie la visión, ¿no? Claro, porque cuando uno, cuando uno le dice el sí a todo, se vuelve como conformista y ya ahí se queda estancado tu trabajo. Entonces, hay que seguirle buscando en qué perfeccionar para seguir, pues, mejorando e impactando. Hombre, está nuestra, nuestra educación, mi educación de infancia ha sido así como, no sé, un día alguien me comentaba que, ah, te has creado, te has criado en un país comunista. Un poquito, sí. Y nos han creado con, con la idea de que, hombre, un nueve, sacar en el colegio no es bueno, hay que sacar un diez. Y siempre nos han criado con la idea de ser mejores. Y por una parte es bueno, por otra parte se sufre muchísimo, porque uno llega, llega a ser padre e intenta hacer esto con sus hijos. Yo me di cuenta muy a tiempo con mi hija, porque no intentamos hacer lo mismo lo que han hecho con nosotros y yo creo que esto no es normal. Yo hasta lo veo como un poco tortura mental, porque un niño es un niño. Está bien, no pasa nada. Ya lo volverás a hacer, lo vas a hacer mejor. Pero no exigir en ser el mejor, porque no todos los niños pueden hacer matemáticas perfecto, ¿no? O dibujo o, o no sé, patinaje. Pero en mi país siempre teníamos que ser los mejores en todo, en danza, en mate, en dibujo, en todo. Entonces, sí. Y a veces, perdón, esa parte que dices como padres de familia, pues lo vemos también en la parte de la fama, ¿no? Que, por ejemplo, digamos, tú una excelente fotógrafa y que le digas a tu pequeña o a tu pequeño, tienes que ser fotógrafo y a lo mejor, pues a ellos no les gusta agarrar una cámara o estar en la, en la, con la cámara, pues. Me encantaría en futuro hacer un equipo, porque la niña, la mayoría de las fotos que vais a ver aquí es ella, es mi hija. Y últimamente el niño está colaborando muchísimo, lo que antes no le gustaba para nada salir en fotos. Pero si no quieren, no pasa nada. Y además la niña, la niña tiene una, una imaginación. Yo estoy maravillada con ella, porque hasta creo que va a ser algo diseño, arquitecto, algo así, porque hace unas manualidades de cartón, unas casas, unos caritos, unos coches. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo te has imaginado esto? No sé, tiene una mente más allá. Yo no pienso así, yo no veo así de momento. Claro, como dices, cada, cada persona, pues, es diferente y hay que, pues, aprovechar esas bondades que, que nos da, pues, el, el cerebro para explotar. Y hay que darles alas. No, no, si, si yo soy fotógrafa, ya no tiene que ser ni el niño ni ella. Así que, bueno. Bueno. Voy a empezar con una foto. Dime, dime. Sí, sí, precisamente iba a eso, que nos cuentes, este, pues, cuánto tiempo llevas de, de fotógrafa y cómo inició esa, pues, esa cosquillita en ti de, de desarrollar, pues, ya la fotografía de manera profesional. Lo voy a contar rapidito, porque esta historia casi todo el mundo la conoce. A mí siempre me ha gustado la fotografía, el arte, el dibujo, siempre, desde muy niño, vamos, desde que me recuerdo, a mí dibujar me encantaba, porque mi padre dibujaba. El primo de mi padre es un pintor muy reconocido en mi país. Entonces, yo, el trato del color, pinceles y todo lo que es imagen, pues, de pequeño lobo. Yo hacía en el colegio las, ¿cómo se llaman? Las de, hay los pósters esos de pósteres, ¿cómo se llaman? ¿Qué lógico? No, no sé decirlo. ¿Póster murales? Eso, eso, en fiestas y todo, me lo encargaban a mí, porque yo lo dibujaba muy bien y muy rápido y muy real. Entonces, para mí esto ha sido un disfrute, no ha sido como un encargo o algo que, ay, qué pereza hacerlo, ay, qué me cuesta, ay, qué no me apetece, qué va. Yo encantada. Y la fotografía, pues, igual, tuve en mi cámara, me lo regaló mi papá con 10 años, en 10 años en mi cumple, me compró una, ay, ay, una, una, nica, no, ya no recuerdo, así pequeñita, negra, y que tenía 18 fotos en película para revelarla a oscuras. Ajá, sí, sí. Entonces, para mí esto era como un reto en meter en esos 18 fotos todo lo que tenía yo en mi cabeza. Claro, aprovecharlos, aprovecharlos. Totalmente. Y no podía, no podía permitirme fallar, porque me estaba como enfadando mucho conmigo misma, conmigo misma cuando sacaba, revelaba las fotos y veía alguna foto que no ha salido como yo quería, digo, ay, qué estropeé de material y todo esto. Entonces, desde entonces como tenía, y fíjate que me estoy dando cuenta ahora con mis fotos, verlas, hacían casi los mismos encuadres, con árboles, con flores, con hojas, o sea, el retrato, la cara, los ojos, y con naturaleza alrededor. Me estoy dando cuenta ahora, pero esto hacerlo con 10, 11, 12 años es algo que, y bueno, que era un juego para mí. Yo nunca quise ser fotógrafa. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo quise ser maestra o abogada. Para mí fotógrafa era como algo, para mi alma un, no sé, un otro mundo donde uno se refugia y se relaja y sueña, y en el mundo de fotografía pues te puedes permitir cualquier cosa. Dejar volar a tu mente y crear realmente lo que tú quieres, lo que tú sueñas, ¿no? Y bueno, estudié no fotografía, no estudié arte, siempre estudiaba, pero paralelo, yo hacía fotografía, pintaba, dibujaba mucho. Empezó el amor por la fotografía más en Irlanda, porque viví en Irlanda, y allí el país tiene, es como muy antiguo. La historia de Irlanda, Inglaterra, Escocia, es como, tienen castillos, el mundo de 1600 y algo. Y yo visité toda Irlanda, fines de semana nosotros no nos quedábamos en casa, visité todo el rinconcito de Irlanda, entonces mi mente absorbió todo este arte de hace muchísimos años, y siempre veía, no sé, películas así como antiguas, todo vintage, todo, nada como lujoso. Siempre el lujo a mí me ha creado como un poco rechazo, ¿no? Y a partir de ahí yo quise crear cosas muy bonitas, pero con lo mínimo, hasta de vestuario, de luces, de maquinaria, no sé, siempre estuve defendiendo esto, porque con unas cosas mínimas puedes hacer maravillas, no hace falta comprarte vestuarios de miles de euros, o luces, hombre, sí, luces, es bonito, yo no sé tratar luces artificiales, o sea, flashes y todo esto, me encantaría aprender, pero de momento estoy muy contenta con la luz natural, aprendí tratarla, aprendí verla, y tenemos mucha luz natural, y digo, ¿por qué no, no? Y sí, en Irlanda me compré ya un Sony, pero no profesional, me compré un Sony así como mitad y mitad, no recuerdo bien qué marca era, me encantó el Sony por su colorido, de ahí ya empezaba a gustarme mucho los colores, y hacía fotos de naturaleza, me hacían fotos a mí, yo después iba a casa a tratarlas, hacía fotos a mis primos, y ya está, digo, bueno, me gusta, me encanta, pero no pensaba en ser fotógrafa, para nada, para nada. Me he pasado a vivir para España, ya tenía a la niña, me era un bebé, y de ahí con ese Sony empecé a hacerle fotos a la niña, todo, oh Dios, eso fue como la pobre hija, porque tengo fotos de ella, no profesionales, pero muy buenas, y digo, ni ella ni yo pensábamos que vamos a llegar a que nos conozca la gente, o para hacer estos cuadros así muy bonitos, ¿no? Simplemente a mí me gustaba, y a mí esto me relajaba, muchas veces la fotografía a mí me ayudó a salir de momentos muy malos, muy tristes, porque, hombre, no es fácil estar en un país que no es tuyo, muy lejos de tu familia, de tus padres, y yo cuando me he pasado para España no sabía hablar español, mucho tiempo estaba sola, aunque quería hablar con los vecinos, o con contactar con la gente, saliendo, pasear con la niña, yo no podía, porque no sabía hablar español, y me ha costado muchísimo en tener trato con alguien, ¿no? Y esa soledad de estar con la niña, porque mi marido estaba trabajando casi todo el día, y esa soledad, pues yo la metí en aprender Photoshop, y ver la luz, y hacer fotografía, tampoco queriendo ser fotógrafa, vamos, solo en sacar provecho del tiempo, y dejarme ir, no pasarlo mal, ¿no? Y, pues haciendo estas fotos, ya la niña tenía dos o tres años, íbamos a fiestas, bueno, de día, barbajo, o así cosas, y yo llevaba mi cámara, o cumpleaños, y todo el mundo quería fotos, hacía fotos, y ya, como hablaba la gente, y decía, oye, pero mira, que tengo un cumpleaños, me gustaría que me saques fotos a mi hijo, y tal, y digo, oh, ¿cómo? ¿no? Y yo, no sé, digo, para mí era muy raro, y hasta que mucha, mucha, mucha gente, me, hasta casi, me daban empujones, venga, hombre, empieza aquí, ya tienes que hacer algo, ¿no? Y cambié un Canon 600, tan poco profesional, y me compré un, ay, que era, era un Canon 18, 8, uf, 50, ya no recuerdo yo, me lo compré, y digo, bueno, voy a hacer bautizos, para mí, irme a un bautizo era, madre mía, una fiesta, y como ir a una boda, ahí, de 300 personas, y intentaban un bautizo con 10 personas, y el bebé, y tal, sacar todo detalle, disfrutaba tantísimo, y era un honor, porque la gente confía, y quiere esto, ¿no? Y, mira, mi fallo ha sido este, que hacía las cosas, y no, nunca pensando que, ay, puedo ganar dinero con esto, ¿no? Puedo ganar dinero. Para mí, en dejar esos recuerdos, esos momentos únicos, y cuando veía a la gente como reacciona, me daba vida, me daba como mucha, me transmitía mucha emoción, me sentía como importante en sus vidas, porque confiaban, y yo, al final, lograba sacar esos momentos, ¿no? Y después, como haciendo mucho bautizo, me aburrí, y ya, y empecé a irme a hacer bautizos, pero por muy poquito dinero, porque, al final, vas con tu coche, es tu tiempo, es tu máquina, ¿no? Pero, conocí un, bueno, trabajando en otro sitio, conocí a un chico que también hacía fotografía, pero, aficionado, como yo, vamos, que yo nunca decía que soy profesional, ni nada. Y, dijo, oye, tienes que intentar, porque yo buscaba ya hacer algo como singular, un retrato, no quería con mucha gente, quería algo único, ¿no? Me estaba empezando a llamar la atención, las miradas, los ojos, la emoción que puede transmitir, dos ojos, esto era algo como, wow, puedes ir viendo más allá, ¿no? Y, él me dijo, yo tengo un 50 milímetros, uno y ocho, y dijo, va con tu canon, si quieres te lo dejo por unos días, intenta hacer algo. Y, digo, va, venga, dámelo. Me lo dio, lo cambié a mi canon, y me hice unos autorretratos a mí mismo. Te hablo de, cinco años atrás. Y, ese desenfoque brutal atrás, y mis ojos enfocados, digo, por Dios, qué maravilla, ¿no? Sacar en evidencia lo que tú quieres y llevar para atrás lo que tú no quieres realmente, ¿no? Y, ha sido como que, uff, esta semana me compro el 50 milímetros, vamos, que no... Y, aquí está, pero uno y cuatro. Sí, sí, sí. Ha sido mi primer lente, así como para retratos, y es el sencillo, el de 500 euros. Sin embargo, me encanta la calidad que saca, imagino el 50 milímetros la clase L, ojalá algún día me lo pueda comprar, el uno y dos, tiene que ser una maravilla. Y, pero bueno, de momento estoy contenta con esto, y, hombre, así aprendemos y nos estamos superando a nosotros mismos, ¿no? No siempre estar apostando por la mejor y tal, ¿no? Porque muchas veces dice que importa el ojo que tú cambra. Y, y lo compré y ya, desde ahí, empecé, empecé a hacer retratos a mi hija, estilo que tengo aquí. Empecé a aprender mucho, ver la luz. Para mí ha sido, aprendí muy rápido a ver la luz. Y a sacar muy poquitos detalles, pero muy importantes, en un cuadro. O sea, para mí siempre menos ha sido más. Y nunca me ha gustado mucho el elemento de una fotografía, o mucho trato, mucho color mezclado, ¿no? Después aprendí como el Photoshop. Empecé a hacer manipulación de fotografía, porque no hacía la mejor fotografía, no tenía el mejor crudo, ¿no? Y siempre descontenta y quería ir a más. Y estaba quedando hasta las 5, 4 de la mañana, aprendiendo el PC, el, 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 ay, tenía el, el 3, creo que el, el CC3 o algo así. Ah, sí, sí. Y recuerdo cuando lo descargué, para mí ha sido un mundo nuevo. Digo, ¿y esto de dónde lo cojo y dónde lo pongo y qué hago? Y me lo desinstalé totalmente, me enfadé, porque digo, esto no, Dios no lo entiende. Es un mundo. Total, yo pensaba que voy a hacer un clic y ya está, la fotografía va a estar preparada, pero no ha sido así. Y me descargué el Lightroom y trabajé bastante tiempo solo con Lightroom. Aprendí a tratar lo básico, las sombras, las luces, sin hacerle toque de piel, porque para mí no era muy importante esto. O sea, poco a poco he ido creciendo y siempre he hecho lo que a mí me ha gustado. Tuve siempre muchísima crítica, porque siempre estoy acompañada de mi hija desde muy pequeñita. Entonces, ay, que para una niña es mucho de toque, ay, que no sé qué, ay, que el vestuario. Y al principio me afectaba muchísimo, ahora no, porque digo, ahora ya a quien le gusta, le gusta porque por esto y a quien no, pues ya está, ¿no? Claro. Y poco a poco sí me compré el 6D, ahora también tengo el 6D, porque me encantaba el 5D Mark III, pero no pude permitírmelo porque es muy caro. Y yo empecé a invertir desde nada, desde cero, no, vamos, y sin la idea de sacar dinero también, porque a mí me gustaba, no sé, quería ir ya más, ya es como, hombre, ya he parado, ya he parado, pero era como, estaba como en busca del equipo perfecto, ¿no? Después ya tenía como, me llamaban a bodas, también alguna, algún bautizo, y había mucha más gente, y digo, necesito algo para que me entren todos, y me he comprado el 2470, y tengo también muchísimo retrato hecho con el 2470, me encanta, no sé, me encanta, me encanta el enfoque o el detalle que saca, es muy preciso, con muy poquita luz, porque recordar, yo no uso flashes, y estoy encantada con ese objetivo. Y el último que me lo compré hace dos años, ha sido como, no sé, para mejorar o para cambiar un poco, el 70, 200, 28, el último, el nuevo, digo, bueno, me gasto todo lo que tenía, me lo compro. Bueno, estaba entre 85 milímetros, porque ya estaba como leyendo, viendo lo que la gente dice, y yo soy una persona de, de tener algo lo que no muchos tienen, ¿no? Y esa etapa, mucha gente estaba adquisicionando el 85, estaba como, ay, 85, ay, 85, ¿no? Y yo digo, ah, pues que todos van a tener 85, yo me compro el 70, 200, y muchos decían que pesa mucho, que no sé qué, que es muy pesado. No, no lo sientes, cuando estás ahí con euforía de sacar arte, no sientes nada. Y ya que ves, y ya que ves los resultados, ¿no? O sea, ¿qué fotos haces con ese lente? Y dices, bueno, ya, el peso es lo de menos. Sí, pero mira, yo te voy a enseñar, por ejemplo, esta, que está hecha en mi, aquí, en mi casa, en mi salón, está hecha con el 50 milímetros, con este sencillito, porque el 70, 200, yo no tengo tanto espacio aquí en casa. Claro. Entonces, es ver bien la luz, tengo la ventana, como lo enseño yo, tengo, ahora os enseño, tengo la ventana a la parte derecha de la niña, ¿ves? Ajá, sí, sí. Es una ventana con tres partes, y ya está, no hay más. Es muy sencillo, pero, y casi todas las fotos que las tengo en el interior, son, a ver, os enseño ahora, en el interior, es lo mismo, está en la, ¿ves? La ventana con las hojas. Y en Photoshop, pues, cambio el, el fondo, porque, a ver, no tengo ni espacio donde guardar los fondos para tener un estudio, si, algún día sí me encantaría invertir en un estudio, pero ya cuando voy a tener una habitación para esto, que son cosas que valen dinero, y comprarlas y tirarlas allá, por si lo usaré una vez en tres, cuatro meses, yo digo, no vale la pena, porque tengo muchísima naturaleza alrededor, y en casa realmente hago fotos cuando no puedo, os enseño. Esta es una historia. Hemos ido fuera, porque han florecido la mimosa, se llama mimosa este árbol, y ya los tengo yo todos ubicados, y sé más o menos cuándo florecen, y me preparo y todo. Ese día, por la mañana, llovió muchísimo, y yo las fotos las hago por la tarde, y digo, bueno, vamos, porque cuando me lo meto en la cabeza, yo tengo que hacerlo, porque después me gusta dormir, y digo, nos vamos, la preparo, la niña entusiasmada, porque siempre hacemos algo diferente, y la llevé con un vestido largo, sí, hacer algo como un cuento, algo vintage, ¿no? Y había tanto barro debajo de ese árbol, que nos hemos manchado, la niña no estaba muy a gusto, resbalaba muchísimo, y no pude hacer, he hecho las fotos, pero eran como muy forzadas, no eran como, a mí me gusta, ¿no? Y la señora, que tenía el árbol, me ha visto desde su casa por la ventana, que estábamos ahí pasándolo mal, y sale y dice, niña, pero, perdón, niña, pero, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué queréis hacer? Yo le cuento, digo, mira señora, me gustaría hacer una foto y tal, y digo, tristemente no podemos lograrlo, porque mira, hay mucho barro y no, y dice, anda, rompe unos ramos y vete para casa, y sí, la señora rompió unos ramos, unas ramas del árbol y me los regaló, porque yo no tengo la cara de robar ahí así, no es normal, no es bonito ni nada, y yo ya estaba preparada a ir a casa así como, con una desilusión muy grande, y sin embargo ella me los dio, venimos para casa, la cambiamos rápido, la niña le puse una falda de tutú, y aquí tenía, creo que tenía una camiseta, o así algo para tapar, y le metí las ramas, vamos, en cinco minutos, y ahí ya me quedé tranquila, y digo, ¡ah, qué bonito ha quedado! Pero no ha sido esta la idea, o sea, en una hora yo tuve que reinventar mi idea, pero sacara algo, ¿no? Y algo que yo quede contenta, es muy difícil que yo quede contenta. Entonces, siempre las fotos que las hago en casa es porque yo fuera, o en exterior, no lo puedo, mira, a veces este es el árbol que he hecho, pero es un año, un año antes. Sí, diferente, en otra temporada. No, 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 es lo mismo, pero es dentro de un año. No fue esa misma fecha de la sesión de la niña, sino en otra, en otro tiempo. El árbol florece una vez al año en febrero, o sea, este febrero hemos hecho la foto anterior, y esto lo hemos hecho en 2018. Entonces, yo tenía algo pensado un poco diferente de estilo de ropa o vestuario, pero igual, ¿no? Y no pudimos, ves que hay mucho verde, mucho, pero como es como, se quedó mucha agua estancada, y era imposible. La niña estaba cómoda. Y me rompió de aquí la señora, y ya está, lo creamos en casa. No es lo mismo, pero salió bonito, y yo contenta. ¿Y qué más en casa? Esto es también, tengo una vecina que tiene un jardín muy bonito, y yo viendo por la ventana, porque lo veo por la ventana, siempre tiene las hojas, os voy a enseñar las hojas, y me voy y digo, Rosa, Rosa, venga, rompeme también. Porque ahora estoy, siempre me dejo llevar, y cuando estoy como, tengo la, esa chispita de hacer la foto, y estás preparado ahí con, y me voy y digo, ay, que me da vergüenza, porque siempre voy y le pido algo, o las manzanas, o, sí, sí, y ella cuando me ve, dice, a ver, niña, ¿qué quieres? Y nada, con esta, pues igual, para mí aquí ha sido como que estas flores son algo muy frágil, estas me transmitían fragilidad, ¿no? Y si os fijáis en el fondo también es un color como que, el azul, dicen, transmite como pureza, limpieza, y yo creí, quería hacer este contraste entre la ropa, que es de, de una textura un poquito más, más fuerte, ¿no? Y buscaba este contraste entre fragilidad y fuerza, y vamos, que la niña lo ha hecho todo, su mirada lo dice todo, no, me, y son fotos que las hago en cinco minutos, no hay más, porque ella también tiene, es pequeña, y se aburre enseguida, y cuando se aburre, empieza a bostezar, no hay quien la saque, no hay quien la saque. Y hay niños también en esa edad que de que dicen no, es ya no, ni una foto más. Ah, yo nunca la, a ella nunca, desde, hasta desde pequeña, cuando empezamos a hacer, si hay un día que yo quiero, tengo ahí la espinita clavada y la digo, no la, no la digo, vamos a hacer, digo, Catalina, ¿qué te parece si vamos a intentar? Y ella dice, mamá, hoy no me apetece, pues ya no la voy a preguntar más. Claro. No, no, no insisto, porque no sale ella. Ella cuando está con actitud, lo da todo y sale perfecta. Así que no, no insisto. Y a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Irina, porque acá tenemos unas preguntitas. Perfecto. Carlos Mosco, el de Perú, nos dice que, ¿qué prefiere, Calum o Sony? Después. Como si quiere contestar. Estaba, estaba pensando en cambiarme, porque ya tiene unos años y por los disparos y todo esto, estoy pensando en cambiarme de equipo en próximos dos años. Ya veremos cómo va la economía, ¿no? Y al principio quería cambiar a Sony, porque Sony ahora se puso muy de moda. Y ya viendo ahí, hablando con compañeros, dicen, oye, pero tienes que cambiar los objetivos, todo, todo, todo. Y digo, pues no, me quedo con Canon, fíjate. Me compraría un Canon 5D Mark III. No quiero más. Bueno, con IE con 6D también estoy contenta. Los puntos de enfoque que tiene menos, me da mucho trabajo y tienes que tener mucha habilidad a la hora de enfocar. Pero el Mark III me lo compraría por los puntos de enfoque que tiene muchos más y es mucho más seguro a la hora de enfocar y de pliar el momento. Pero sí estoy contenta con el Canon. No me volvería loca en cambiar todo y así de repente. De momento, digamos, ahorita no te queda de ver nada la cámara que tienes y los lentes que tienes. ¿Con esa estás satisfecha o crees que hace falta algo aparte de los puntos de enfoque? Yo estoy contenta, sí. Ya aprendí, ya aprendí a controlarlo. Y os digo que casi todas las fotos, hasta sesiones con clientes, yo los hago muy rápido porque no me gusta ni perder el tiempo ni aburrirles. A mí me gusta en ese momento cuando están ellos y estoy yo y no porque, hombre, a pasar una hora, hora, hora y media, la gente ya se aburre, ya está, se cansa. Y más cuando vas con, me pasa mucho con las embarazadas. Las embarazadas también se cansan muchísimo. Y llevarlas por ahí, porque lo hacemos todo en exteriores, llevarlas por ahí dos horas, que va. Así que trato siempre de hacerlo rápido. Más o menos, ¿qué tiempo duró una sesión contigo? Dos horas, pero yo cambio mucho de lugares. O sea, les doy lo más, lo que más hago, y, ¿cómo lo digo? Lo más sencillo, lo más accesible y lo más interesante también para ellos y para mí, porque siempre lo digo, me gusta no aburrirme a mí misma, a lo primero, si yo me empiezo a aburrir a mí misma, ya están todos aburritos. Entonces, yo les propongo dos cambios de lugar, lo mínimo, y dos cambios de ropa, porque no me gusta con la misma ropa. Siempre hasta las mamás o las chicas las propongo que vengan con el pelo, por ejemplo, el pelo recogido en esa primera sesión, y después en la playa dejamos el pelo suelto, ¿no? Y sale como en una sesión muchas fotos diferentes y la gente queda muy contenta. Entonces, ¿tiempo productivo de hacer fotos? ¿Estamos hablando en cada lugar como un promedio de 20 a 30 minutos? Sí, haciendo fotos, no conduciendo y no buscando. Bueno, y cuando voy a sesiones, yo ya tengo, voy con un día o dos antes a ver bien el lugar, aunque yo me lo conozco, siempre pueden haber cambios o, no sé, estar segura, no pasar la vergüenza de que llego y digo, ah, pero que habían unas flores, ¿dónde están? ¿No? Y voy un día antes o dos a ver yo sola el lugar. Tengo claro ya los encuadres, yo sé la gente con quien viene vestida, cuántos son, y cuando voy con la gente, yo ya ahí todo está muy, muy claro. Entonces, ellos ni se dan cuenta. Y yo estoy disfrutando y estoy muy segura de mí misma. Es muy importante irte y ser seguro de ti mismo, no perder el tiempo, no hacerles a ellos aburrirse, y la gente vuelve. Esto es lo mejor, que la gente vuelve y está encantada. Claro. Mira, tenemos una pregunta de Hugo Aguirre que nos dice, ¿cómo encontrar la sensibilidad de las personas? Sé que no es una receta, pero ¿se puede iniciar con algún tipo de acercamiento? O sea, ¿cómo contactas tú, digamos, en este caso, con los niños para ganarte su sensibilidad? Mira, yo hoy, justo hoy, hablé con, tengo la sesión el próximo fin de semana, una clienta que no la conozco personalmente. Dice, me sigue desde hace cuatro años, cuando apenas yo empezaba, ¿por qué? Fue cuatro años así por Facebook y enseñando mi trabajo, ¿no? Y dice, yo no, mira que no me di cuenta, no me di cuenta, porque dice, admiro tu trabajo y tal, y me escribió y hoy le di la fecha y digo, vamos a ver la ropa, porque yo así, con cada uno trato a detalle todo, la ropa, el color, la textura, todo, todo, todo. Y ellos precisamente son cuatro, tienen dos niños, la niña y el niño, ella y su marido, ¿no? Y ella dice, mejor te llamo, ¿no? Digo, perfecto. Fíjate que hasta ella me dijo, estoy hablando contigo, hija, y tengo la sensación de que te conozco. Mirar con vosotros es igual, es ser tú mismo, disfrutar, y no intentar aparentar algo que no eres. Esto es lo importante, es ser tú mismo. Y se nota mucho cuando realmente disfrutas tu trabajo y no piensas, ah, me veo guay ahora en sesión. No, tú estás trabajando. Y la gente cuando te ve a ti muy sencilla y muy normal, se siente cómoda. O sea, les tienes también que sacarles por encima a ellos. Es hacerse sentirse como unos héroes de una película, unos modelos, siempre ir halagando. Pero hasta ahí tienes que tratar de que vengan así. Que a mí la gente me viene perfectísima, perfectísima. Así que, ahí, ser tú mismo. Muchas veces en bodas, o viene gente de Madrid, que son 400 kilómetros, ¿no? No les conozco, no sé quién son, y vienen por tres días, ¿no? Cogen hotel, aquí a mi lado, y pues yo una tarde antes me voy y me tomo un café con ellos. O si son novios, pues antes de la boda, yo me tomo un café con ellos. Siempre, una semana antes, quedamos, tomamos un café, y hablamos una horita o dos, lo que se dé. Y ya cuando voy a la boda, ya me conocen, ya como somos un poquito amigos. Y es igual con los niños. Si yo veo que la pareja está como más distante, más reservada, ¿no? Yo les invito a un café. Y allí tomo contacto con el niño, o con la niña, con los padres. Los padres ya me ven, me conocen, y vienen con mucha más confianza. ¿Así? Claro. Sí, hace días en una entrevista también con una fotógrafa de Fine Art de Niños, también le comentaba que si el lado materno de ustedes como fotógrafa mamá se influye también para el trabajo, porque pareciera que no, pero ya tienen como, no sé, ciertas contraseñas con los niños de saber cuando quieren algo o cuando no quieren algo y cómo llamarles la atención. A los niños y más, a mí me gusta mucho trabajar con la, ahora el domingo tuve una sesión de mamá, papá y la niña de dos añitos. Uf, disfruté muchísimo porque es una edad muy interesante. Ellos son como unas personitas muy inocentes y son tan naturales y tan espontáneos. y es dejarles hacer lo que quieran y tú intentar captar todo, 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 todo y sacas maravillas. Nunca, le llevas una silla, nunca pones, sentarle a fuerza si él no quiere o ella no quiere. Claro. Le pones la silla y le dejas investigar. Hay niñas que están por alrededor, le sacas unas fotos buenísimas. Hay niñas que se sientan y no quieren salir. A mí esta niña del domingo quería la silla llevarse a la casa. Entonces, cada uno reacciona diferente y saca eso, lo que saca el niño. No, no tienes que forzarle, sentarle, que tú quieres sentarle. No. Si quieres estar de pie al lado de la silla, perfecto. Y ya está. No hay que forzar al niño o a la niña. Claro. Y por ejemplo, viendo las fotos de tu niña ahí, por ejemplo, con el vestido rojo. ¿Trabajas? La primera de la parte de arriba, hasta arriba, esa. Ah, esta es otra. Esta es una modelito mía. Ah, ok, perdón. Perdón, perdón. Sí, como dijiste, en la mayoría de las fotos era tu niña, creí que era tu niña, pero no te preocupes. Por ejemplo, tú dices que hablas con los clientes acerca, por ejemplo, de lo que viene siendo la ropa, el color. Tú, en base a eso, también ya te vas vislumbrando en dónde vas a hacer la foto para que tenga esos contrastes. Totalmente. Totalmente. Y yo primero tengo claro el lugar. Y a partir del lugar, pregunto, si yo no tengo, pregunto, porque hay personas que tienen mejor vestuario que yo. Mira, aquí, esta niña hace danza o baile, y flamenco y ballet. Entonces, ella me dijo que tiene algo. Yo le pregunté, ¿Tienes algo rojo? Dice, sí, tengo, mira, tengo esto. Porque yo sabía que quiero, y le dije que quiero venir aquí, con este árbol. Yo ya le esperaba que florezca. Entonces, yo me he ido con la idea bien clara. A partir del lugar, no de la ropa. Hombre, a veces tengo, tuve vestidos que los pedí por encargo. Y también me tuve que pensar, ¿Con este vestido, dónde pegaría hacer la foto? También, también. Pero muchas veces a partir del lugar, porque a mí me inspira muchísimo. Yo voy conduciendo, y un ojo está en la carretera, y el otro está buscando por ahí. Para aprovechar los espacios. Sí, sí, sí. Claro. Y ya en ese lugar, pues tú aprovechas para sacar diferentes planos, ¿verdad? Veíamos en las fotos secuenciales, este, Sí, aquí es lo mismo. La, es, solo que cambiamos un poquito de ángulo, tal, es la misma hora, la misma luz, la misma línea, es todo lo mismo. Y, y claro, yo intento no sacar muchas fotos. Intento sacarme, por ejemplo, digo, saco 15, saco dos para evitar. porque también editar cinco fotos de lo mismo, como que me aburre, ¿no? Prefiero quedar otro día con ellas y hacer otras cosas. Y sí, aquí dos creo, ah, no, mira, aquí cambiamos de lugar, eso es lo mismo, pero ya como que aprendí yo, cuando aprendí el trato del color, siempre me guía por el círculo gromático. Entonces, muchas veces trato de, de seguir las pautas, ¿no? Y digo, ah, el rojo con, con estas hojas verdes. Y vamos, que no, no es nada de otro mundo, nada difícil. Solo saber, en, en sacar provecho de tu modelo, y darle la confianza, porque la niña la veis, parece una modelo, pero es la primera vez que hace fotos así, profesionales. Sí. y saber darle esa confianza y que se vea ella. Hombre, cualquier niña, yo pienso que a esta edad, o más o menos de, a partir de 10 a 18, casi cualquier niña, tiene ahí escondido como que, quiere ser actriz, modelo, que sea bonita, ¿no? Entonces, tienes que saber, en, sacarle ese lado. a mí me ha pasado, os enseño ahora la foto, que no la tengo en esta carpeta, ahora os la enseño rápido, la tengo en la otra. Una niña, es la niña de unos clientes, a ver, porque, aquí está, de unos clientes, y, aquí está, os la enseño. Y les hice la sesión, ellos vienen de Portugal, han venido el año pasado, les he hecho la foto, las fotos, de familia, y, la niña, tiene como, apariencia de modelo, es alta, es bonita, tiene la cara bonita, y tal, pero, es una niña, muy, muy tímida, muy tímida, yo casi no la voy a hablar, y digo, me encantaría tanto, sacarle fotos, y este año, han vuelto, aquí de vacaciones, y otra vez, me han contactado, para hacerles unas fotos, de familia, y, digo, aquí, aquí la, aquí la tengo, aquí la tengo, y sí que le dije a mamá, venga, que, encima descubrí, que viven al lado mío, tienen el apartamento, en alquiler, aquí al lado mío, y digo, coge las niñas, yo te la maquillo, encontré yo el vestido, y digo, quiero intentar sacarle, porque yo veía como algo más, ahora os lo enseño, aquí está, aquí está, y, y así ha sido, yo la vi, y así la vi, su madre estaba, con la boca abierta, y creo que, y aún sigue, hasta la, hasta la niña misma, dice, ay, no parezco un niño, y, es, es saber, encontrar ese ladito, y sacarlo, y, se la nota que es tímida, se la nota que, pero, no forzarla, que ella se ha encontrado muy bien, y ha sido ella misma, al final, mirad, es como, porque, yo conozco otra niña, que le he hecho fotos, tienen 15 años, ella tiene 15 años, y la otra, la otra de 15 años, es ya como modelo, hace muchas fotos, la otra niña es otra cosa, es mucho más atrevida, con ella ya puedes trabajar, ahora se enseño las fotos de ella, a ver, a ver, le he hecho las fotos, el año pasado, a ver, si las tengo aquí, mírala, aquí está, vive en Madrid, entonces, es una niña, que ya sabe, tiene actitud, yo puedo ser más exigente, y, es, diferente, puedes, apretar un poquito, que, sujeta bien los hombros, o la mirada, pero a la otra, la tuve que tratar, como un bebé, porque ella no tiene experiencia, y, también es importante, dejarle, esa, esa huella, de que, ay, quiero más, ¿no? quiero más, es, es muy importante dejar esto, en su, en su memoria, ¿no? Que, nunca digas, ay, que no quiero más hacerme fotos, o no quiero ir más con Irina, no, no, para mí, que quieran ir más con Irina, y muchas veces. Claro, mira, tenemos un par de, de preguntas, este, Tomás Álvarez, nos hacía referencia acerca de, tus lentes favoritos, que ya nos habías mencionado, solamente son dos, ¿verdad? Del 50 milímetros, 1.4, y el 70 200, o llevas algún otro. Y el 24 70. Ah, y el 24 70, perfecto. el 20, dime. Sí, sí, y nos preguntaba, Roland Durán Martínez, que si usas Overlice, en tus fotos, sabiendo que sales al exterior, pues todo es natural, pero, ¿usas Overlice? No. ¿No? No, esta foto está hecha con el 24 70, que diría, quería sacar más provecho de, de, de lo que la, de la planta, ¿no? Y con un 50 milímetros, me la cortaba muchísimo, y el 24 70, como es un poquito de angular, pues me sacaba más provecho de la, de la planta. Muchas veces me ayudan sacar, lo que yo veo realmente, o nuestro ojo, ¿no? y aquí ni hablar de, esta foto está hecha en exterior, y un 70, 200, pues aquí no lo veía para nada, para nada, no. y, y con, mira, aquí está hecha, esta foto con 70, 200, es un campo, es gigante, tienes donde moverte, eh, ni hablar. Aquí un 50 milímetros, y un 1 y 4, ni loca lo voy a traer, porque, me gusta a mí, eh, disparar con la máxima apertura, que es 1 y 4, y, este lente como, es el más, que más barato, ¿no? Muchas veces te salen las fotos desenfocadas, con 1 y 4, y, digo, mejor me llevo, en interior solo uso el 50, el 50 nunca lo llevo en exterior, es por el, la cuestión de enfoque, porque, claro. no vale la pena irte a casa con unas fotos mal enfocadas, porque ya no vale una pena. Claro. No, pues es, es increíble, del trabajo, ¿verdad, Rolando? Nos tiene asombrados. Ay, gracias. Sí, son fotos espectaculares, también tenemos otra pregunta, que si además, además de Fine Art, ¿qué otro tipo de fotografía hace? Pues, hago con los clientes, las sesiones de embarazo, también, hay clientes que quedan muy encantados, y contentos, muchos, muchos clientes los tengo desde la boda, después me llaman en embarazo, después me llaman en sesión de recién, nacido, bautizo, la sesión de un añito, y así, así, entonces, con esa gente, siempre cuando me llaman para recién nacido, yo siempre les digo, no soy profesional, yo esta esfera no la controlo, y, pues, les ofrezco, les explico, y les ofrezco ideas muy, muy sencillas, salen bonitas, no digo que no, la mamá con el bebé en el hombro, como le da, le da, le da pecho, la mamá con el papá, el bebé alguna, solo, intento yo ahí, salen bonitas, no digo que no, pero, siempre les dejo claro, que no esperen lo que ven en internet, de otros fotógrafos, de recién nacidos, que realmente están en esta esfera, y, hombre, nunca hasta ahora, he tenido descontentos, ¿no? Yo siempre tengo, dejo las ideas muy claras, nunca voy por encima de mis posibilidades, en decir, ah, pues yo te traigo y te hago todo, lo que hay por internet, para nada, o en las bodas, pues igual, yo no soy fotógrafo de bodas, porque hay fotógrafos de bodas, que son espectaculares, pero, a darte cuenta, o un fotógrafo que, puede manejar las luces, o los flashes, no maneja también, ni la luz natural, cada uno tenemos nuestro espacio, ¿no? Y, a saber, lo que controlamos, y lo que no. Claro, y justo eso, eso te iba a preguntar yo, de manera personal, en el sentido, por ejemplo, cuando es una sesión, final, con algún cliente, un niño, pues pareciera que no, pero tienes todo más controlado, desde ti, de decir, a ver, párate aquí, vamos a hacer esto, o lo otro, y cuando es una, boda, pues son momentos más espontáneos, que van surgiendo, entonces, en las bodas, también lo resuelve, esa luz natural, todo. Sí, 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 perfecto, pero, sí, 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 es una, ¿cómo se llama? mucho fotógrafo, aprovecha esa luz natural, ¿no? Pero aquí, no es lo mismo, aquí las iglesias son muy, muy, muy oscuras, y predominan en los colores, así, los tonos tierra, o el marrón oscuro, entonces, tiro de flash, tengo un flash, no tengo más. Sí, sí. Así que, así, no, no tengo más. Por acá tenemos dos preguntas que van relacionadas, ¿verdad? Yon Jiménez nos pregunta que si solo usa luz natural, y Ronald Durán nos pregunta que a qué horas realiza las fotografías. Perfecto, muy buenas preguntas. Sí, solo luz natural, mira, todas las fotos que veis aquí, todas son con luz natural, todas. Y, os voy a enseñar unas cuantas para que entendáis un poquito. Esta foto, la hice este verano, el sol aún estaba arriba, eran las ocho y media, aquí oscurece, muy tarde, en verano, en pleno verano, a las diez el sol se nos va. Entonces, a mí muchas me dicen, ah, que la luz de Costa Rica no es así, o la tarde es ser dura cinco minutos solo. Entonces, yo tengo mucha luz, y en verano, pues yo suelo hacer las fotos, o hasta quedar con la gente, a partir de siete y media, o ocho de la tarde, a aprovechar esa luz dorada. Aquí la luz es más fuerte, si os fijáis, por la luz de recorte, que está creada, por la luz del sol, que está en esta parte, de aquí, está el sol, y nada, me cuesta muchísimo, que no me gusta, este contraste muy fuerte, pero la chica que me ha traído el pelo, pues vino a esta hora, entonces, a mí no me gusta incomodar, decir, vamos a esperar una hora más, que se me vaya un poco más el sol, no, no, he hecho lo que había, y sí, es una luz un poquito más fuerte, pero contenta, mirar aquí, en el zapato, pues también se nota como, el reflejo más fuerte, pero lo supe controlar, es siempre cuando, te encuentras que, te vas y de repente, está oscuro, está nublado, y que digo, ah, pues miro el tiempo, vamos a quedar un poco más, más temprano, porque está nublado, no pasa nada, y me sale el sol, de repente, y digo, ¿qué hago? Siempre intentar que el sol, te esté a 45 grados, de los modelos, nunca por detrás, nunca por la cara, es importante, que no estén así, con los ojos, o que estén incómodos, ¿no? Y, con el sol, a 45 grados, les creas, esa luz de recorte, y lo despegas del fondo, y bueno, ya, el objetivo que usas, es saber ver, y practicar mucho, porque yo no me di cuenta, al principio, yo me di cuenta, de mucha práctica, y digo, ah, ¿por qué me quedo así? ¿no? Y dices, ah, pues mira, con el sol, puedes hacer luz de recorte, con el sol, y, es realmente mágico, y más cuando lo aprendes, os enseño otra más, mira, aquí, el año pasado, las hechas, estas están al lado de la playa, estas fotos, están hechas ya, nora azul, el sol se había ido, ya no había sol aquí, solo quedó, quería como una suavidad, en las fotos, no quería, ni luz de recorte, quería que la luz, caiga muy, muy, amena, muy tranquila, que, no sé, tenía ganas de, transmitir esa paz, no, esa fuerza, ¿no? porque con la luz, puedes transmitir muchas cosas, claro, os enseño, mira, aquí, yo aquí estuve de vacaciones, en Valencia, donde vive mi hermano, me llevó por la mañana, a las 10 de la mañana, os fijáis, y, es que no tenía otro momento, yo tenía que gestionar, de tal manera, la luz, que, me quería ir con unas buenas fotos, a casa, porque vine preparada con vestuario, y todo, y, sí, me ha salido algún quemazón, aquí, aquí, pero, intenté, lo mínimo, que me salga lo mínimo, porque ya a mí, estas, como, altas luces, quemadas, o fuertes, que crean el contraste, entre la sombra, y entre la luz, a mí no me gusta, no, yo, yo, directamente, me voy para casa, y las, las borro, ni las quiero ver, ni me pongo a editar, entonces, siempre trato de, sacarlo bien, no, sacarlo, por sacarlo, irme a casa y borrarlo, no vale la pena, para nada, eh, ¿qué más, qué más, con, con la luz, a ver, os enseño, aquí, esta foto la he hecho en lluvia, lluvia, de verdad, hace dos semanas, que, aquí, cuando llueve, llueve, muy bien, yo creo que igual que en Costa Rica, que tengo conocidos por ahí, dicen, cuando llueve por la tarde, es horrible, y estas hojas son de la vecina que os contaba yo, que esta vez le pedí las hojas, y las tenía en casa, durante una semana, porque he hecho las fotos, ahora se las enseñaré, y digo, las voy a guardar, no las voy a tirar, por si surge algo más, ¿no? porque estoy enamorada de estas hojas, y han sido dos minutos, saqué la niña aquí, enfrente, en el jardín, en frente de mi casa, y no puede estar mucho tampoco, porque me da miedo mojar la, el objetivo, la cámara, y está hecha a las cinco de la tarde, también me crea una luz muy fuerte por encima de la hoja, porque es luz fuerte, es oscuro o no, es nublado o no, es luz aún fuerte, porque hay nubes, pero el sol está arriba, entonces me crea esa luz muy blanca, muy fuerte, pero bueno, supimos gestionarlo con la hoja, y sacar, me ha salido una luz muy buena de recorte, si os fijáis en los brazos, detrás, y de esta manera puedes destacar el sujeto del fondo, ¿no? Del fondo. Ok, os enseño con las hojas, que he hecho yo, con los niños, a ver, ¿dónde están? Por acá, me entra una pregunta de, de mi Roberto Velázquez, bueno, dice felicidades por tus fotografías, muchas gracias, y que si podría decirle, si expone para luces o sombras, gracias. Ah, ok, 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 para luces, para luces, porque después, mira, esta foto, por ejemplo, está hecha en mi casa, en el suelo, en el salón, y es la misma ventana que habéis visto, pero la ventana cae desde encima, os voy a enseñar, en sus ojitos, las tres ventanitas, las ves, caen por encima, porque está, tumbado, no está, como la, la niña, es que con la misma ventana hago las fotos, cuando las hago en casa, este es mi niño de cuatro años, él quiso hacerse la foto, porque le impresionó mucho taparse con la hoja, y que sea algo como mágico, y como no le saco muchas fotos a él, yo ya ni dije nada, digo, vamos a por fotos, y la verdad que ha salido muy bonito, y sí, siempre por la luz, porque las sombras después con el Photoshop, las voy descubriendo, ¿no? Y siempre trato de que, yo cuando aprendí el Photoshop, o la fotografía, yo aprendí fotógrafos rusos online, compré cursos, y los rusos siempre dicen que, nunca en tu foto que sea un agujero negro, o sea, es que no haya detalle, aunque es una sombra, que intentes sacar el detalle de la sombra, que se vea lo que hay ahí, o la luz, que no sea un quemazón, para nada, tienes que saber hacer ese balance, pero yo siempre las luces, y porque yo sé que si la luz la tengo controlada, la sombra después la saco, sin burramente. Claro, claro, y tenemos otras preguntas aquí, por ejemplo, nos dice Ivonne Jiménez, ¿usa rebotadores, o algún elemento de apoyo? Y también Carlos Mosco nos pregunta, que si, por ejemplo, las sesiones vas sola, o llevas quien te asista. Muy buenas, no uso rebotadores, me he comprado dos, dos, o sea, me he comprado uno que tiene cinco, uno, cinco en uno, que tiene negro, blanco, dorado, silver, plata, así, y blanco, intenté usarlas alguna vez en casa, las he llevado fuera, pero como digo yo, me gusta gestionarlo y hacerlo tan rápido, que en irme, ponerme, y sí, que voy sola, entonces, al estar sola, yo no puedo hacerlo, todo sola, ¿no? y aprendí en saber buscarme la vida solita y sin rebotador. Sí, 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 es complejo, y bueno, nos pregunta aquí, Olem Nahau, si las hojas son plásticas, ¿no? Dice que a su vecina se las pide. Son hojas naturales, y fijaros que aquí, aquí están recién recogidas, ¿no? Me las corta y me las da, y las puse en un cubo en casa para guardarlas, y llovió por fin y digo, antes de tirarlas, vamos a sacar provecho hasta el final, vamos, donde está, aquí está, es más como marienta ya, porque llevaba una semana en casa en el cubo con agua, son, no, intento sacar todo lo que hay de vegetación o naturaleza alrededor del modelo, yo intento que sea natural, porque me gusta. Claro, hay dos preguntas más, este. Perfecto. ¿Cuántas fotografías realizas por sesión? Y también nos preguntan, ¿cómo hace para que se vea tan bien enfocada la fotografía? Ah, qué bueno. A mí, a mí alguna vez me han bautizado la loca del enfoque o tal, porque cuando estaba, era la administradora de algún grupo para, para aceptar las fotos, y era muy crítica con el enfoque, critiquísima, malísima, la peor, y yo decía que una foto mal enfocada no es una foto, no vale, o sea, para mí, es igual, tú si quieres enfocar las manos y que te quede la frente desenfocada, vale, si buscas ese enfoque, pero al ver una foto y tú ya si sabes gestionar o tratar la fotografía, tú ya das cuenta que esa persona quiso enfocar la cara, como todos, y más hacer el retrato, en un retrato tiene que estar enfocado lo primero, los ojos, ¿no? Claro. Entonces, digo, ¿cómo puede ser un retrato con ojos desenfocados? No, imposible, imposible, y yo veía muchas fotos desenfocadas, y horrores, me costaba muchísimo aceptar en el grupo, pero bueno, aprendí en dejarme llevar, porque no todos son tan correctos o tan locos como yo, yo aprendí, yo lo sé que no tenía la, a ver, que no todos pueden ser como yo quiero, que todos sean enfocados, mientras mis fotos están bien enfocadas, estoy contenta, entonces, al que te salga bien enfocada la foto, tienes que tener una buena luz, una luz, o la fuente de luz, hacia donde tú quieres, tú quieres enfocar los ojos, la luz tiene que caer ahí, tú quieres que te enfoques las manos y los ojos, tienen que caer la luz ahí, quieres sacar en segundo plano, algo que no es tan importante como las hojas, pero que solo aparezcan así, un poquito como de tapadera, pues ahí no es importante que caiga directo la luz, porque ya te salen como los dos elementos muy enfocados, y es como una foto muy normal, entonces tú tienes que dar prioridad a la luz y al objeto, al sujeto que tú quieres enfocar, tienes que saber tratar el sujeto y la luz, y es ver la luz, aprender la luz, porque mira, esta foto la hice en confinamiento, porque digo, no olvidarme tratar la cámara, y la hicimos en casa, la luz cae directa aquí, no cae así de lado, y sí que quise hacer algo vintage, sí, me encanta esta foto, a la hora de retocarla también, como que disfruté muchísimo, y aquí es luz de ventana, no es un reputador, ni flash, ni nada, es luz natural de ventana, que es luz que entra en casa, también, así que tienes que saber gestionar la luz, no, y bueno, ya habéis visto que no tengo objetivos, tengo objetivos que mucha gente los tiene, no es algo que muchas no lo tienen. Sí, y justo eso te iba a preguntar acerca de los lentes, porque por ejemplo, digamos, quien escucha por primera vez, a Irina, y es un aficionado, dice, es que si tengo el 50 milímetros 1.4, y el 24-70 2.8, y el 70-202.8, mis fotos van a salir así, pero no siempre pasa, ¿tú has calibrado tus lentes? No. ¿No? Ah, ok, porque a veces, ese es un punto de discordia con la marca, de que a veces con unas cámaras, como que no cuadra, el punto de nitidez, y a otros corren con la suerte, de que queda perfecto, por ejemplo, tú lo mencionabas, que el 50 milímetros 1.4, en exterior, a veces te falla el punto de enfoque. Mucho. Y el 70-200 y el 24-70 no falla. Para nada. Entonces, por ejemplo, digamos, si se calibrara ese 50 milímetros 1.4 con tu cámara, probablemente podrías corregir ese punto de enfoque para exterior. Mira, lo voy a intentar. Sí, de verdad, de verdad, hay una mejoría, hay una mejoría. No todos lo hacen, pero ya cuando, este, cuando los lentes se calibran para tu cámara, se mejora muchas veces el rendimiento en el sentido de la nitidez. Yo lo descarté porque, como digo, es un lente barato, el más normal. Digo, mucho no puedo esperar. Pero, a ver, este lente, cuando tiene la luz fija, te enfoca muy bien. Es que, mira, esto está hecho con 50 milímetros. El que digo yo, tiene un enfoque brutal, pero aquí ha caído la luz sobre el flequillo, se nota el pelito, y de todo detalle. Entonces, yo ya aprendí que cuando es luz directa, o sea, como el flash, te sale enfocadísimo, pero cuando hay una luz así como tenua, que no es muy clara, el 50 se pierde, se pierde total, y ahí no se pierde el 24 y el 70, 200, para nada. Puede haber poquísima luz, pero enfocan perfectamente. Sí, sí. Y hablando acerca de lo que viene siendo tu proceso, post-foto, lo que viene siendo el trabajo de la foto, ¿sigues trabajando solamente con Lightroom y Photoshop, o ya nada más, este, te has enfocado en uno más que en otro? Con los dos. Primero, yo no uso el mucho fotógrafo Susan, ay, 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 ¿Es verdad que me...? También, también. Yo me lo descargué y vi que tengo que aprenderlo. Así que digo, bueno, paso. No sé. Es otro mundo. Estoy, estoy con... Y sí que había mucho cambio de color. Entonces, también investigué y dicen, los que poseen el Canon no les hacen falta el Captur One. Entonces digo, bueno, pues no, ni lo compro porque tienes 30 días de probarlo y después lo tienes que comprar. Y digo, pues no, no vi como factible este... Yo las paso primero por Lightroom. En Lightroom, pues me limpio, como digo yo, limpio los colores, saco las sombritas, las altas luces. Voy haciendo este balance o esta... Preparo la foto para un retoque más profundo en CC. Y después la paso en CC y ahí ya hago el retoque de piel, los detalles, el enfoque, el revelado de color, el Lightroom solo por encima. Los colores, sí. Ok. Y por ejemplo, en el caso de Photoshop, que le llamas el CC, ¿aumentas todavía más la parte del desenfoque o es completamente natural de tu lente ya en la foto? Ya en una clase de retoque online, tuve una chica y en la primera clase pues le enseñé lo que hago yo, retoqué una foto mía y después yo le pedí una foto de ella a ver qué tal. Y al final la vi que quedó como un poco no contenta, un poco así como no tenía muy claro. Y dice, ah, pero yo quería que me enseñes cómo desenfocas el fondo. Y me quedé así, digo, yo sé cómo se desenfoca, a ver, no sé, pero yo nunca desenfoco más. O sea, no, no hago más desenfoque. Es el desenfoque que saca mi objetivo. Y siempre, por esto siempre, pues, saco las fotos con la máxima apertura. El 2 y 8 y el 1 y 4. Es lo que hay. Y siempre a mí como, alguna vez intenté, al principio cuando aprendí y tal, y veía como ese desenfoque no natural, ¿no? Y a mí en Photoshop siempre quise aprenderlo, hacerlo y sacarlo, como que no se note dónde tú has hecho ese cambio. Hasta en el licuado también tienes que estar, al principio todos dicen, ah, el licuado es muy sencillo, para nada. Tienes que pillarle el puntito. Y es importante hacer esos movimientos, esos cambios en tu fotografía, pero que no se note. Que no se note. Porque ves cada cosa y yo veo y digo, ya sé qué he hecho. Ya sé qué quiso hacer, ¿no? Y sí, el desenfoque es el que me saca mi objetivo. Nunca le añado desenfoque después. Claro. Y es que, por ejemplo, digamos, en lo que viene siendo tu fotografía, el uso del color, digamos, que es el plus en tus fotos. Yo no dejo de ver la foto de la niña con las hojas muy amarillas. Esa. Porque, o sea, resalta de todas las demás, ese contraste que lograste, bueno, que primeramente lo buscaste, porque no fue solamente... Sí, os voy a enseñar la antes y después. La tengo a esta. A ver, a ver, a ver, espera que os enseño. Ay, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí, creo que aquí. No. Ay, qué locura. Ya me veis que no soy... Aquí está. Ustedes aprovechen, vean de rapidito todas sus fotos. Aquí está el RAW. Ajá. El revelado en Lightroom. Y el final en el CCE, en el Photoshop. Y ya veis cómo es el RAW. Pero sí que el color y el estilo, la foto ha sido buscadísima. Y a partir del árbol, porque este árbol está en el jardín del colegio de mi niña. Entonces ella tenía las extraescolares por la tarde, sobre las seis. Y digo, voy a aprovechar, me voy 15 minutos antes, y luego la voy. Y le saco que han sido cinco minutos, porque además ya la imaginaban, gata, venga, que hay que entrar ya a clase, ¿no? Y tenía este, esta ropa así. Este jersey es mío, el azul es mío. Lo compré para fotos. No lo, no, no me lo puse nunca para salir o tal. Lo compré para fotos, porque ya he dicho, me gusta este contraste de tejidos y tal. Y digo, a partir del círculo cromático, el azul con el naranja. Esa armonía. Y lo tenía clarísimo, clarísimo. Y no pensé que me iba a salir tan espectacular. Y es que, por ejemplo, quien te vio haciendo esa foto en ese lugar, o sea, como que diría, ay, pues es una foto entre las hojas del árbol, ¿no? Pero ya ver el resultado final, o sea, lo que se logra con el trabajo del color, es una cosa increíble. Y de hecho, tenemos una pregunta aquí referente a lo que es la paleta de colores. Dice Olem, ¿trabajas con una paleta de color antes de trabajar, o vas intentando hasta que te guste el color? El color, perdón. Yo voy antes con las ideas muy claras. No voy, y me paro y digo, a ver qué hago. Entonces. Pero, por ejemplo, ¿usas alguna herramienta como base? Digamos, por ejemplo, ¿alguna aplicación para ver lo de los contrastes de color? Los, este, o. Perdón, un segundo que se me ha despertado el niño. No te preocupes. No te preocupes. Ahora, ahora vuelvo. No te preocupes. Bueno, estamos, este, en completamente en vivo. Ustedes se dan cuenta. Allá, este, está ella rondando la una de la mañana y, pues tenía a sus niños dormidos, pero uno de ellos, este, despertó. Mientras vamos a aprovechar, pues, para saludar a la gente que, que ha manifestado ahí por, por los comentarios, como estamos desde la reunión de Zoom, no podemos, este, ver todos los que se conectan, pero saludos a Ronald Durán, Olem Nahum, Abacuco Carán, Iván Jiménez, Carlos Mosco, Luis Roberto Velásquez, Juanito, Hugo Aguirre, y todos los que estén conectados. ¿Todo bien? Es el despertar a esta hora, ella estaba ahí perdido, y ya le veía por el cristal, digo, me va a entrar aquí. No te preocupes. Pero todo bien. Sí, 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 ya está con su padre. Ah, todo controlado. Perfecto. Sí, te decía, ¿manejas alguna herramienta para apoyarte para la cuestión de los colores? ¿Alguna aplicación? ¿O ya es completamente natural de tu ojo y de tu...? No hay más. Y esa no se puede vender, ¿verdad? O sea, no, no la puedes, este, compartir. Cuando tienes experiencia y cuando te estás adentrando en este mundo, muchas veces yo digo, quiero irme de paseo o quiero irme a conocer lugares sin ver todo en fotos, porque es cansado en estar y digo, aquí veo una foto, aquí otra, aquí este color, el otro. Y realmente tu cerebro está, llega a estar tan entrenado y tu ojo, que muchas veces ves como el objetivo y digo, esto es una locura. Es cuestión de estar, de tener mucha práctica. Y el cerebro y el ojo ya después te lo muestro. Yo muchas veces, en muchas fotos me voy y después cuando me pongo a retocar digo, guau, digo, ¿cómo lo gestioné tan rápido el vestuario? ¿No? Pero ya tienes confianza en tu cerebro y en tu ojo. Sabes que, sabes lo que quiere, es eso. Guau, no, pues es, es de verdad increíble cómo, cómo aprovechas y, y te digo, o sea, a veces uno ve la foto final y dice, híjole, es que necesito estar en ese lugar que hay ese, ese árbol con esos colores, ¿no? Pero realmente se puede hacer mucho en el lugar donde nos encontremos. Es muy, es muy, no mirar esta otra, antes y después. Esta foto realmente no ha sido buscada porque aquí he ido en una sesión con, con la mamá de la niña, una sesión de pago y que la niña vino a acompañarla a la mamá y que la niña controlaba mejor el búho, tenía más feeling, ¿no? Y cuando la mamá, ya acabamos la sesión y la mamá se estaba quitando la ropa porque tuvo un vestido así más despampanante y digo, por Dios, si yo tengo que sacarle unas fotos a la niña porque me gustó sus ojos, los tenía así como muy grandes y yo ya, yo muchas veces la veo la persona o el modelo y ya me lo imaginaba como lo retoco. Entonces yo este color de los ojos y el búho lo vi, tal cual lo saqué, ¿no? Y digo, ¿y su pelo? ¿y su vestuario? Y digo, no, no. Y le he dicho a la mamá, mientras te cambias, déjame a la niña cinco minutos que estaba al lado ahí. Y he sacado lo que yo, lo que mi cerebro ya estaba ahí haciendo el Photoshop. Claro. Y ves, la niña no tenía ni cremita ni nada, ni peinada ni nada, tal cual. Pero vamos, que los niños o las niñas tienen la piel casi perfecta. Y también es saber ver la luz. Aquí es en invierno sobre las cinco de la tarde. Claro. De hecho, había una pregunta que no habíamos mencionado hace un ratito sobre la cuestión de la luz, que si no trabajas con la luz, dice, al usar la luz natural, entonces, ¿cómo puedes apuntar la luz? Ahí es de cómo ubicas al modelo, ¿no? A la modelo. Hombre, como lo he dicho yo, que aunque esté nublado, que yo muchas veces al principio lo hice mal, porque yo aprendí por mis fallos, tal cual. Y leyendo, escuchando por ahí, decían, si vas a ser con nublado, puedes ir por la mañana, a mediodía, a la que hora que tú quieras. No es así. No es así. Es nublado, te vas a mediodía, y las fotos a mí me salen quemadas. Te sale esa luz tan fuerte por la nube, que te salen sombras debajo de la nariz, los ojos, debajo de los brazos. Entonces, yo digo, oye, está nublado, pero la fuerza esa de la luz es tal cual. Entonces, si ha nublado, si ha con sol, yo voy por la tarde, porque la luz es mucho más suave, mucho más suave. Da igual, hay nubes o no hay nubes. Y os digo, hay que ver la luz, nunca, la hora azul, fíjate que a veces intento, si hay hora azul, ya cuando el sol se ha ido, se bajó del todo, y queda el cielo así como iluminado, como naranja, pues ahí sí que puedes poner el modelo con la cara hacia esa luz. Y sale como un poco fotografía de estudio, porque esa luz cae primero en el sujeto, el modelo, y el fondo te sale oscuro. Y puedes aprovechar muy bonito esa luz, que son cinco minutos, pero sale como un poco diferente. Pero ya si está el sol, lo mejor, lo más bonito es sacar el sol por detrás o 45 grados. Por acá nos preguntan, ¿qué es si le ha tocado que los clientes lleven colores, que no le guste combinarlos? O que cómo les dice para que se vistan antes de las fotos. Y también nos dicen, ¿para cuándo un workshop en Cusco o Perú? ¡Oh, wow! A ver, yo los clientes, mira, os enseño las fotos que me mandó hoy la chica que hablamos. La dije, es otoño aquí. Entonces, predominan los colores amarillos, más amarillos. Entonces, siempre pido, por si tienen color mostaza, color naranja, tonos naranja, y azules. O sea, en el armario de cualquier persona, estos tonos los hay. Ahora, ella me enseña, mira, la señora me enseñó, y yo le dije, ¡ay, qué bonito y qué perfecto! ¿No? ¿Me encontró? No sé si se va a ver. Pantalón y jersey. Son colores, como, color mostaza, color marrón, color marrón, estos tonos. después le dije, para la playa, los colores, le digo, lo más sencillo, lo que les puedo pedir es, pantalón vaquero, y la base de arriba, que sea, blanquita, o color crema, color carne, no les complico mucho. Y dice, ¡ay, que oye, esto lo tengo, esto no lo tengo! Y muchas veces, hay gente que está muy perdida, y no lo tiene, mucha gente se me va de compras, y me enseñan fotos, donde van a probar las fotos. Sí, sí, la señora que viene de Portugal, se compró vestidos, y me enseñó, y dice, Irina, ¿cuál me llevo? Y digo, mire, llévete este, que este te queda mejor, este el otro. Y os digo, que así también empezamos a tener feeling, y cuando nos encontramos, somos ya como un poco más amigos. Claro. Y referente al workshop de Cusco, Perú, nada más que te inviten, ¿verdad? También, pero estamos en pandemia, no sé yo. Sí, es complicado, es complicado. Pero, por ejemplo, ofreces talleres online, con estas cosas, como también con los clientes, yo soy muy selectiva. ¿Por qué? Porque, para mí fotografía es amor, es arte, y no quiero sacar a cualquier precio dinero, ¿no? Y a mí muchas veces, cuando la gente me pregunta por mensaje privado, que Irina das clases online, muchas veces, por cómo me escriben el mensaje, me doy cuenta, ¿quiero yo tener trato con esta persona o no? Muchas personas me parecen como que no necesitan, yo les veo su trabajo, y me doy cuenta que ellos no necesitan mi workshop, o mis clases online. Yo lo digo así, tal cual, y veo personas que realmente sí que necesitan mis clases online, y digo que sí. Así que, depende del trabajo que tenga y de lo que necesite. La respuesta entonces sería, escríbanme, y yo les digo si sí o si no. Totalmente. perfecto. Perfecto. Pues, Rolando, estamos más o menos en la hora 30 minutos, Irina nos dio toda la confianza de que el tiempo que fuera necesario, pero no queremos abusar pues de su horario nocturno. Mandarme para casa si hace falta. No, 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 no. Te digo, de fotos, estamos nosotros encantados de seguir viendo. Mira, aquí tenemos otra espectacular imagen. Sí, antes y después. ¿Veis el desenfoque? Lo que decía yo, el desenfoque detrás, es el mismo que queda. Así que ya sale la foto de por sí ya casi perfecta. Aquí muy poco de Photoshop le metí. Por ahí había una pregunta ahora que está tocando el tema, que si maneja el punto dulce en los lentes. Ah, depende. Depende. Sí, pero muchas veces ya como he dicho yo, que le saco provecho al, a la máxima apertura. A la máxima apertura. Sí, total, total. Me gusta como retarme también, pero es lo que, tienes que saber lo que buscas y lo que quieres sacar. Tienes que tener las ideas claras. Al principio, claro, uno cuando, como decía anteriormente, que es alguien que dice, yo tengo los mismos lentes, ¿me saldrá lo mismo? Yo voy, como doy muchas veces el ejemplo, mi madre está aquí conmigo, viene de mi país y me dice, vamos a hacer esa comida, pone eso, pone eso, me dice exactamente lo que pone ella al mismo tiempo, pero lo hago yo. y no sale el mismo sabor, igual con la fotografía. Sí, sí, claro. Ese es un ejemplo real, ¿verdad? Sí. Y tan comprendible en cualquier parte del mundo, no hace falta idiomas para entender el sazón de la comida. Oye, y una duda en el sentido de lo que mencionabas, que eres muy estricta en el sentido de la calidad de tu trabajo, ¿nos podrías mostrar, si es que la tienes disponible, cuál es la foto que tú dices, esta es mi mejor foto o la que más me encanta, ¿o una de las que más me encantan? Me encanta esta mucho. Es algo que realmente esta no la busqué, esta está hecha en casa. Es una foto que la estuve construyendo poco a poco. Y no sé, me gusta mucho todo, la mirada de la niña, el estilo que saca como muy de película de antes, el fondo, el fondo, realmente el fondo lo busqué, me ha costado muchísimo, lo busqué en internet y que quede tan real, ¿no? Y que tenga esa, ese contraste con su vestido, con su mirada, que sus ojos son azules, ¿no? Esta foto sí que me gusta mucho, me gusta mucho. Es algo como, no sé, como, aunque tendría que hacerlo una vez más, ya no sé cómo hacerlo. No sé, no sé cómo lo he hecho. ¿Y qué más tengo? Que me guste mucho, 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 no sé. Me gusta mucho esta, también, me encanta esta foto. Y es muy sencilla, pero, no sé, también el trato de color, el niño, que no le hago mucho las fotos, es algo que queda, yo pienso muchas veces, ¿cómo veré yo estas fotos dentro de 10 años? Claro. Es importantísimo. Y digo, esta foto es inmejorable, ya no hay más que saques. Su mirada tan inocente, y esta foto es mínima, ¿qué hay? El niño y las hojas, no hay más. Y como he dicho yo, está hecha a base de mínimos. No hay lujos, no hay, no hay nada, no hay ni flashes, ni, ni, ni ropa cara, ni nada. Unas hojas y el modelo. No hay más. Y esta foto está construida a base de su mirada, que su mirada dice y transmite mucho. Así que, donde menos es más, para mí es lo más. Es, es ternura, es amor, es que la fotografía me ha salido a partir del amor, ya os digo yo. Claro. Sí. Y mira, tenemos una pregunta de Olem que dice, como tu estilo de fotos es muy elaborado, ¿trabajas todas las fotos o limitas la cantidad de fotos retocadas a los clientes? De hecho, nos mencionabas que de las 15 fotos que más o menos tratas de tomar, estás editando dos, ¿verdad? Sí. Sí, porque. Esas dos, ¿tú las eliges o le das la oportunidad al cliente de que las, las elija? Todas las fotos las elijo yo. Tú eres la fotógrafa. Yo, yo hago, yo hago de tal manera que confían en mí. Sí que me ha pasado una vez, mira, desde que hago yo fotografía, me ha pasado una vez, y ahora después del confinamiento una embarazada, una chica, pues quiso ella elegir las fotos y la vi como muy intranquila, muy, muy descontenta, como que no confiaba en mí, ¿no? Y sí a ella la dejé elegir porque se conoce su marido con mi marido. Entonces, por esto, pero sí, 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 porque quería que, yo siempre doy de mi parte para que, para que todo quede bien y que no me gustan las situaciones forzadas o así como, si yo he dicho así, así, pero ahora en domingo me han preguntado el papá de la niña de dos añitos si le podría dar todos los rasos o todos los crudos que yo hago. Y he dicho que no, porque yo no los doy. No los doy porque la gente se conoce entre ellos y hablan. Y dice, oye, a mí me ha dado y a ti, ¿no? O a mí me ha dejado elegir y a ti, ¿no? No. Y desde el principio lo digo, cuando me preguntan del precio, del número de las fotos, yo digo, claro, ¿cómo doy las fotos? ¿Cuánto te doy? Y lo que te doy. Que dudas, que no queden dudas, porque aprendí así. Muchas veces no lo conté y cuando entregué, dice, ah, yo pensaba que me vas a dar en papel. O, ay, yo pensaba que me das los crudos. Y cuando me llaman, yo primero pongo precio, lo que te doy, lo que no te doy. Y la gente sabe. ¿Y manejas, digamos, por ejemplo, un contrato en específico por el cual te guías? ¿O ya lo tienes bien memorizado y les das? No, yo lo tengo muy, muy claro. No voy con, no voy más con mucho preámbulo, mucha cosa, mucha. y realmente lo que me doy cuenta también, la gente que realmente quiere tus fotos y tu trabajo y que esté contigo, no te da muchas vueltas. Simplemente viene y confía. No hay más. Y se nota, ese feeling es bonito, se nota mucho. Y ya cuando viene y te dice, ah, ¿qué precio? Y dices, este dice, ah, pero vamos 20 euros menos. ¿Cómo? No puede ser. Que cada uno tiene su precio, aquí no estamos en el mercadillo, cada uno, si vienes, vienes por mi trabajo, no vienes para estar conmigo. yo saco, o sea, la gente cuando viene, viene porque ha visto tu imagen, tu trabajo, no te ha visto a ti. Y después me conocen a mí. Y ahí ya están como más convencidos, ¿no? Pero imagínate que hay gente que son más fríos, porque yo soy de hablar muchísimo, soy de bromear, soy de entrar muy rápido en contacto, ¿no? Pero hay gente que es mucho más fría y mucho, pero tiene un trabajo espectacular. Yo conozco clientes que han ido con otros fotógrafos y dicen, pues no voy a ir más, me gusta su trabajo, pero no voy a ir más porque es que no habla, casi, y no sé ni qué piensa, ¿no? Y se sienten como incómodos. Entonces es, también es como ser un poco psicólogo, saber tratar a la gente, saber hacerles sentir bien, y que no se encuentren como que, ay, este fotógrafo me mira raro, ¿qué pensará de mí? o yo mucho les, mucho les digo, la mano así, la espalda recta, estoy ahí todo el rato ayudándoles que tengan una buena pose, pero hay algunos, pues que como te has sentado, así que quieras. Y ahí el cliente te digo, los que vienen, ya saben para qué vienen y por qué vienen. Claro. Entonces, ya para ir cerrando, cuando un cliente te habla, ¿cuántas fotografías le dices que entregas? Depende del número de, de, de familiares, pero lo más básico y lo más concurrido son veinte fotos. Veinte fotografías. Y alguien mencionaba, por ejemplo, si te dice, yo te pago, pero quiero más fotos. Yo encantada. Encantada. Bueno, Rolando, no sé si tengas, este, alguna duda más, o alguna pregunta de ahí, del, del público. Vamos a ver, este, que no, yo creo que ya con preguntas estamos, y va a llegar una, ¿verdad? Sí. Sí. Hombre, ya estamos aquí hablando. Ya la gente se ha ido a cenar, creo que es hora de cenar, ¿no? No, acá, bueno, estamos en, ¿qué vienen siendo ahorita? a las siete de la noche, todavía, seis cuarenta y dos de la noche, todavía es temprano, estamos entre, entre la comida y la cena, no hay, no hay problema por eso. Bueno. Acá en Costa Rica, está el atardecer y ya se fue. Ya se fue el sol, dice. bueno, pues mira, yo creo que la verdad, este, el, el público ha quedado realmente satisfecho, mandaron muchos saludos y felicitaciones hacia tu persona por el extraordinario trabajo que realizas, y aunque, digamos, por ejemplo, pues estuvimos viendo todo el tiempo fotografías, este, no dejamos de ver, pues, las fotos aunque fuera en miniatura, porque, digamos, este, no, no se, no se mostraron todas, pero no es un, no es un sentido de queja, no es un sentido de queja, sino de que estamos así con el ojo bien abierto, y te apuesto que vas a tener un montón de seguidores más de los que ya tienes, entonces no sé si nos gusta es compartir tus redes sociales para que la gente pueda seguir apreciando tu trabajo, también en un sentido porque estas plataformas de Zoom, pasarlo a Facebook, a veces se pierde la calidad de la imagen en el sentido de ver, ver la calidad de la foto, y ya verla en tus redes sociales, pues se aprecia al 100% la calidad de tu trabajo, entonces. Yo encantada. Si nos puedes decir cuáles, cómo te podemos encontrar en redes sociales, cuáles son las que utilizas. Os puedo pasar el enlace o, no sé, es que si ponen mi nombre Irina Halva, ya me encuentran, porque otra, otra Irina Halva no la hay. No la hay. Perfecto. Sí, te digo, y pues, qué más, agradecerte por el tiempo y el espacio que, que nos brindaste, este, ya hablábamos en la previa de que, en un tiempo futuro, te vamos a tener de vuelta otra vez, porque la verdad, este, personas como tú, con esa gran apertura humana de, de compartir, es difícil encontrarlas, entonces vamos a aprovechar ese, ese gran gesto de tu parte y no lo decimos que va a ser el próximo mes, sino cuando tengamos un número considerable de gente que no tuvo oportunidad de ver este conversatorio, pues, pues, ya regresar a una, una segunda charla, pero, pues, a nombre de, de los que conformamos Unión Mundial de Fotógrafos, pues, te damos las infinitas, gracias, también a Rolando, que fue el que se atrevió a enviar el mensaje sin conocerte, gracias, Rolando, por ese gesto. Ok, no, gracias a vosotros. Desde que conocí el trabajo de, de Irina, o sea, son fotos que uno queda, anavillado desde el primer momento, ¿verdad? Entonces, por ahí, lo que decía, este, Javi, ahí le, me atreví a escribirle, y sí, es una gran persona, ¿verdad? Desde, desde el primer contacto, fue, muy amable, entonces, accedió a, a la entrevista, y sí, las, las personas que se conectaron, están maravilladas con el trabajo, y con la calidad de persona, de, Irina, ¿verdad? Y sí, si la tenemos en otra oportunidad, genial, ¿verdad? Ya, ya yo iré publicando fotos en el grupo, y, tendré contacto más con la gente. Muchas gracias. Bueno, pues, a nombre de Unión Mundial de Fotógrafos, nos despedimos de ustedes, síganse cuidando mucho, donde quiera que estén, hablábamos con Irina, que, pues, la cosa no está sencilla en ningún lugar del mundo, allá también, este, siguen, siguen con, con cuestiones de, de, de prevención, y de, de, de salud que debemos de resguardarnos, entonces, en un sentido, seguirnos cuidando, porque, le vamos a dar vuelta a esta, a esta etapa de la vida que nos tocó vivir, pero, ojalá que, que la libremos, y que, que la tengamos en un recuerdo, pues, como un momento histórico, que nos tocó vivir, y que sobrevivimos a ello. ¿Sale? porque, para mí es un honor. Claro. Si dejas de compartir pantalla, para terminar viéndonos los tres, y, totalmente, listo. bueno, pues, quienes no vieron a, a Irina en grande, porque todo el tiempo, eh, fue compartir su pantalla, pues, ella es, para que la tengan identificada, y, pues, ¿qué más? Nos despedimos, muchas gracias por, por tu tiempo y el espacio, y, a seguir contando con, con tu apreciable, amistad y trabajo, en estos espacios. a vosotros, muchas gracias. Buenas, buenas noches para ti, y buenas tardes para el resto. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.